Amigos, ya que estamos de vuelta, mi nombre es Erroros Pedales, bueno, vamos a hablar en este video de tres tópicos, camino hacia el Mr. Olimpia, solo faltan algunos días nada más, aproximadamente 16 o 15 días, creo. Es el 7 de octubre, tengan presente esa situación, los primeros chicos son de la categoría Memphisic, brasileños, latinos, después vamos a hablar para terminar en este video de Ángel Calderón, latino también, hispano, y ya lo voy a decir porque esto de poder darle un calificativo a esta situación enreda más de uno. Se dice latino a todas las personas que provienen de hablar el idioma, no proviene, la lengua que hablan proviene del latín, no necesariamente para ser latino hay que vivir en Latinoamérica. Suena confuso, pero es así, por eso que en estos días en la casilla de comentarios alguien dijo, oye, vale, el verdadero representante latino en el Mr. Olimpia categoría Memphisic de nosotros es Andréide Yu. Un chico dijo, no vale, tú estás loco, Andréide Yu es de Rumanía, pero es que el idioma que se habla en Rumanía también tiene como raíz el latín, complicado esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Carlos de Oliveira. Este chico, yo estaba analizando, oye, tiene buenas piernas, pero no las tiene tan bien, a la misma vez usted me va a decir cómo es eso. Yo no sé si serán las pantorrillas, yo no sé si será la forma de las piernas, pero lo he estado analizando, igual que Felipe Franco, y no le hacen un poquito de trabajo como debería ser a ese grupo muscular, pero esto, amigos, lo único que no le hacen el trabajo muscular como debe ser es porque estamos claro que la categoría no busca calificar esa parte del cuerpo porque está tapada, pero amigos, lo impresionante de todo esto es que todavía se le busca las cinco patas al gato sobre esa situación, hablando de las piernas de ellos. Felipe, yo no sé, amigos, él dice que, bueno, cuando lleguemos a Felipe vamos a hablar de eso. En el caso de Carlos de Oliveira, bueno, él pertenece al equipo de Omar Ventura, es el mismo equipo de nuestro amigo Rances Rams, también es el mismo equipo de nuestro amigo Ismael Martínez. Entonces, podemos decir que Ventura, de una manera u otra, ha podido encajar como preparador físico y especializarse y ser uno de los mejores en esta categoría. Bueno, vamos a ver qué ocurre con Carlos de Oliveira, que el año pasado se estaba esperando que hiciese top cinco y no lo logro. Bueno, aquí tenemos a Felipe Franco, es lo que yo les estaba diciendo a ustedes sobre las piernas. Amigos, le provoca poco lo que pueda decir la gente porque realmente él sabe que las tiene delgadas. Ah, las tiene marcadas. Sí, pero es que de lógico está súper deshidratado. Bueno, no súper deshidratado, pero tiene poca agua en su cuerpo, no el mismo líquido que normalmente un cuerpo tiene fuera de temporada o una persona que no hace ejercicios. Y el índice de grasa también es bajo. Se supone que se le marquen las piernas, tenga venas en las piernas, pero el tamaño no tiene mucho. Y es lógico, se le nota. Ahora, este chico en Portugal ganó. Yo no lo pude ver, amigos, porque realmente no vi videos de esa categoría y todavía hasta hoy en día no los he logrado ver. Esta categoría es complicada para conseguir información cuando hay una competencia alrededor del planeta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de ello. Lo cierto que, bueno, este chico me puso a pensar mucho en cómo entrena. Yo les he dicho a ustedes mil veces que no importa cómo una persona entrene, pero siempre tenga resultados. Es valedero, pero a veces por querer meterle tanto, pero tanto peso a la hora de querer ejecutar un ejercicio. Yo no sé qué es lo que terminan haciendo, porque eso no está ni siquiera cerca de ser algo de lo que esté haciendo con el remo. Pero bueno, lamentablemente, así están las cosas en el culturismo en algunas partes. Lo que yo había comentado era lo siguiente. Este chico tiene una cantidad de seguidores enorme. Yo no estoy diciendo algo contrario a lo que él se ha ganado, pero yo no sé si ustedes en la casilla de comentarios lo pueden ratificar la razón por qué él posea tantos seguidores. Una cantidad enorme, pasa de los tres millones. Me gustaría saber por qué, ya que hay personas que tienen una mejor carrera que este chico en el culturismo y bueno, no tienen tantos seguidores como él posee. Yo no sé si es que es modelo o trabaja en algo aparte a lo que es las competencias del culturismo y por eso tiene tantos seguidores. No tengo idea de la situación. Lo cierto que en estos días estaba haciendo un shot out para, creo que ganarse un vehículo o algo así. Tenía como un millón cuatrocientas mil, cuatrocientos mil comentarios en ese post. Claro, evidentemente era porque todo el mundo quería participar para tratar de ganarse el vehículo. Y creo que era eso lo que estaban dando ahí, porque esa cosa está en portugués y no conseguí cómo traducirlo. A veces entiendo algunas cosas y otras veces no, amigo. En este momento no entendí nada y lamentablemente esa es la verdad. Pero después estuve chequeando otros comentarios y bueno, para la cantidad de seguidores que tiene, no posee tantos comentarios así como en correlación a lo que él posee. Pero yo no sé si los ha comprado o no, díganme ustedes allí. Lo cierto es que el chico ya ha participado en Mister Olimpia, lo hizo a principios de lo que era esta categoría, no volvió a participar más. Está como quien dice por allí de regreso. Vamos a ver qué es lo que sucede con Felipe Franco en el Mister Olimpia. Aquí vamos a hablar de nuestro amigo Ángel Calderón. Caminó hacia el evento, estaba leyendo ciertas publicaciones en su cuenta de Instagram y el chico dice que estaba por Rumanía. Sí, caminó hacia Estados Unidos, me imagino. Yo quiero comentarles algo bien importante. Oye, esta máquina está bien mal diseñada y se curva un poquito lo que es la parte baja de la espalda. Yo en eso soy muy observador, amigos. ¿Por qué el diseño falla? Bueno, sencillamente el espaldar está en esta posición. Evidentemente cuando él baja, el cuerpo se va a separar. Pero qué es lo que sucede? Ese espaldar debería estar un poquito inclinado, de manera que cuando él baje, no se despegue la cadera del espaldar y no provoque una posible lesión. Por cierto, vi un diseño de esa máquina. Cuando se va subiendo y se va bajando, se va moviendo la espaldar. Tremendo. Pero bueno, lo que quiero yo aquí analizar es lo siguiente, amigos. Nosotros no podemos escoger a un culturista como el mejor de algo por cariño. Vamos a hablar sobre lo que es España, profesionales, culturistas y bueno, lo que tenemos nosotros hoy en día aquí, que es Calderón, hablando de esta situación, camino hacia el Mister Olimpia. Él tiene cinco triunfos profesionales y dos top ten en el Mister Olimpia. Ningún culturista español ha hecho eso. Ahora, es evidente que la época donde Paco compitió era una época bastante complicada para poder hacer buenas calificaciones en buenos puestos y ganar competencias. Según la cuenta de Wikipedia de Paco, tiene un solo triunfo profesional. Quiere decir, vamos a poner este caso, que este chico siga ascendiendo en triunfos, siga obteniendo mejores posiciones en el Mister Olimpia, un top cinco como lo hizo nuestra amiga Laura Pintado en Women's Physique. Y de repente gane. Ustedes dirán, bueno, no, que eso es imposible que ocurra. Pero vamos a decir que lo pudiese ganar. Va a seguir siendo Paco el mejor de toda la historia porque nos cae bien o porque estuvo en la época más complicada del culturismo. Yo quiero hacer una comparación con otra disciplina, el boxeo. Aunque no es lo mismo, pero vamos a hacer esta pequeña comparación. Un boxeador español que se haya enfrentado a, vamos a decir, la división peso pesado. En la época gloriosa de esa división que fue en el tiempo donde estaba Muhammad Ali, donde estaba Joe Frazier, donde estaba Larry Holmes, aunque ya Larry Holmes había llegado en el momento que Muhammad Ali estaba terminando su carrera. Estaba viejo, por cierto. Larry Holmes lo bloqueó y después vino más adelante con los años y Mike Tyson noqueó a Larry Holmes. Pero lo que quiero decir es esto. Ese gran boxeador se enfrentó a esas grandes glorias sin nunca haber ganado. Entonces viene un nuevo boxeador español ganando, obteniendo triunfos relevantes y no se le vaya a tomar en cuenta porque sencillamente hubo alguien anterior a ese. Entonces ustedes con la teoría que me dan sobre Paco, no importa qué competidor pueda venir después, hoy día no solo nuestro amigo Ángel Calderón, sino cualquier competidor en el futuro no va a valer nada de lo que haya alcanzado. Así sea mejor porque hubo alguien en un pasado que enfrentó a personas donde era la época más complicada en teoría del culturismo, aunque no haya ganado algo tan destacado, un solo triunfo profesional. Más de allí no logró en el Mister Olimpia hacer un top 10. Todo el que venga y pueda lograr un título Mister Olimpia en otra categoría que no sea la abierta, no se va a valorar o no se va a poder decir oye, este pudiese ser el mejor de toda la historia. Esa es mi pregunta al respecto sobre esta situación, amigos. Posiblemente todo esto termina siendo algo subjetivo. Yo no estoy diciendo que yo tenga la razón en esto que estoy hablando, pero sí me gustaría que me hiciesen entender lo que puede ser el sacrificio de uno y el sacrificio del otro, independientemente de si era de la categoría abierta o no. Amigos, no podemos seguir pensando que el pez grande se come al pez pequeño, porque eso es lo que ha venido haciendo el hombre en toda la historia de la humanidad. Este chico ha hecho cosas grandiosas y este año se frenó. No compitió tanto porque ya estaba clasificado para el Mister Olimpia desde el año pasado. Pero de seguro la calidad muscular que tiene nuestro amigo Ángel Calderón, en competencias fuera del Mister Olimpia le da la pelea a quien sea y puede ganar más de esas cinco competencias que tiene él a su haber ya profesional. Pero de todas maneras, vamos a ver qué ocurre en el Mister Olimpia. Ya viene de hacer dos veces top ten. Vamos a ver qué hace en este año. Le deseamos lo mejor. Y de todas maneras, ahí está debajo de la casilla de comentarios. Pero me gustaría que me iluminaran para ver qué piensan ustedes sobre esta situación del mejor culturista español de toda la historia. Se despide como siempre, Roros Pedales, con la señal de costumbre, paz y amor. ¡Gracias!